Dios me ha libertado del tiempo y del dolor He pagado mi vida con sangre y juventud Y ahora que estoy libre para ofrecerme a ti Sin pedirle permiso te hice esta canción así Cariño, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay destino Ni llega el abrigo de la sociedad Cariño, allí soy el dueño Es lo único aparte que no manda Dios Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Dios me ha libertado del tiempo y del dolor He pagado mi vida con sangre y juventud Y ahora que estoy libre para ofrecerme a ti Sin pedirle permiso te hice esta canción así Cariño, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay destino Ni llega el abrigo de la sociedad Cariño, allí soy el dueño Es lo único aparte que no manda Dios Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia, ese lugar Soy yo Que soy yo